Primera bola del partido. Mariano Fragulia en pantalla. Disputando la gran final del Metro Guido Tenis Pro. En la novena categoría. Se está midiendo contra Thomas Savi. Mariano Fragulia en pantalla. Mariano Fragulia. Mariano Fragulia. Mariano Fragulia. Mariano Fragulia. ¡Suscríbete! 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 Tremendo el winner de Mariano. Había que gritarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.